Música 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 Pero yo veo que es una persona que anda encumiendo largas filas por algunos sectores y es porque hoy se casó Joel con la Pitucuna y están en la celebración. A las dos de la tarde fue el casamiento de esta pareja bastante, bastante querido entre las bailadoras y bailadores en el Parque Libertad ¿Sabéis que felicidades para los recién Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!